Con una técnica usada hace 400 años, guatemaltecos de la costa sur apuestan por los arrecifes artificiales para la conservación marina, recuperación de la pesca artesanal y aprovechamiento sustentable. Sectores involucrados, autoridades locales, pescadores e iniciativa privada se unieron en el programa Arrecifes Artificiales en el Pacífico. Desarrollo y progreso para la comunidad, que funciona desde el 2008 pero fue reactivado en el 2012. El coordinador del programa, John Lutman, afirmó que Puerto Quetzal, en la costa sur guatemalteca, es el único en América Latina que tiene en marcha un proyecto de arrecifes artificiales. El programa se lleva a cabo en zonas aledañas del municipio de San José, sureño departamento de Escuintla, a 102 kilómetros de la capital, en aguas del Pacífico guatemalteco. Los arrecifes artificiales contribuyen a aumentar la cantidad de peces para consumo y recreación, protegen las playas y ayudan a la restauración y simulación de los arrecifes naturales. Además del aprovechamiento sustentable, con este programa se colabora con la seguridad alimentaria al incrementar la población de peces para beneficio de las familias de pescadores de escasos recursos. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.